¡Hola! Los testeadores, hoy estamos probando un Chevrolet Spark VT, una versión que se llama Encore. ¿Por qué se llama Encore? Estaba leyendo un poco sobre la literatura del carro. Encore es cuando un artista, cuando uno va a un concierto y el artista termina su concierto y dice ¡Gracias, monotón! Y todo el público se queda enloquecido allá afuera. Bueno, aquí en color le decimos ¡Otra, otra, otra! Cuando vuelve a salir el artista, eso es lo que se llama Encore. Y Chevrolet ha querido basarse en ese concepto para darle a uno más de lo que quiere. Y en este Chevrolet Spark VT versión Encore 2017, que fue lanzado después del Festival Estéreo Picnic, pues nos dan un poco más de eso. ¿Y cómo nos dan eso? Es incluyendo Wi-Fi en el carro. Es decir que usted, primero, tiene una red Wi-Fi puesta en el carro durante un año, incluida en el precio. Y a esa red usted puede conectar su smartphone. No se gasta datos de su smartphone, de su plan de datos del smartphone, sino que simplemente, pues, si se está moviendo va a usar la red Wi-Fi del carro. Les voy a mostrar la pantalla. Pues en la pantalla es prácticamente tener una tablet ahí. La pantalla y el sistema ya está conectado con la red Wi-Fi. Y es como si uno tuviera definitivamente, pues, otro dispositivo aquí móvil para poder navegar. Es un sistema Android. Tiene el Play Store. Si usted tiene una cuenta, pues, simplemente la vincula allá. Si usted no tiene cuenta en el Play Store, lo que hace es crearla. Pero, pues, obviamente, digamos que suena básico, pero es algo que me parece súper útil. Me parece chévere, por ejemplo, tener Waze acá y no tener que andar colgando el smartphone por acá porque resulta que se cae porque el celu nunca se queda ahí quietico. Entonces, aquí simplemente uno maneja el Waze como lo manejaría directamente en su aparatejo. Y usted, pues, YouTube, no, dicho, todas las aplicaciones. ¡Ay, mire, ese soy yo! Todas las aplicaciones que quiera descargar, lo que usted quiera tener, simplemente lo va a tener ahí en esa pantalla. Precaución que haya que tener, pues, obviamente, si uno va, pues, mientras va manejando uno no podría poner YouTube porque, porque, hombre, se distrae y saca los ojos del camino. Pero me parece súper chévere para los que nos gusta estar conectados, para los que nos gusta la música, para los que nos gusta no andar con el smartphone por acá, que no se nos cuadra acá, Bueno, de hecho, la opción para estar conectados, además, a muy buen precio, lo que sí se tienen es que, si se atocaron, comprarlo porque solo hay 200 unidades de esta versión de Chevrolet. Somos los testeadores, ¿qué más hay que testear? Mándenos cosas que nosotros testeamos, lo que se nos atraviese. Somos los testeadores, suscríbanse al canal. ¡Abrazo! Chevrolet Spark GT versión en corte. ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah!